Muy buenas a todos, sigue siendo 8 de noviembre del 2024 La que tengo con noviembre, tío Son las 11 de la noche Y estoy exactamente donde lo dejé, en el pause ¿Vale? Que le di a pause en la parte anterior Cogí la hierba, vale Estoy un poco ubicándome, de acuerdo, vale Le dije a Sherry que se quedara aquí Vale, vale, vale No sé si llevarme algo de vida La verdad es que tengo mucho hueco Voy a llevar esto Yo creo que así vamos bien Bueno, aquí voy a coger balas de pistola Balas que ya yo creo que poco voy a usar El mapa Sí Aquí es donde aparecía nuestro querido amigo Nuestro querido amigo Mr. X Hecho 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 Esque Seguimos Uff, de verdad Cosa más desagradable La verdad es que me gustaría saber Que ocurriría si yo no Encendiera el monitor, lo mismo nunca parece Quieto El meneíto Me acabé de dar un flash, tío Recuerdo, recuerdo desbloqueado Recuerdo que en la guía de playmania Del Resident Evil 3 Decía que cada vez que matabas A Nemesis Te daba un premio Igual que este tío Cosa que era mentira O por lo menos yo recuerdo Que yo intentaba Buscar en su En su cuerpo y Y no me daban nada Muy buenas A lo mejor estoy flipando, eh Porque estoy Estoy dándome cuenta De que las cosas No las tengo tan claras Como yo pensaba Vale, pues Esto Quieto Yo diría que ya voy guay Ok, Sherry Let's go Let's go Yeah I mitad No las initially No las harnesses Bastas Esto ¿Claire? ¿Qué fue eso? No te preocupes. Solo espera aquí. Voy a ver lo que era. Vale. Vamos a empezar con estas. Y vamos a ver a William. Vamos a ver cómo tengo la garganta ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Chabrón. Se ha ido. Me teme alguna que otra colleja. A tomar por culo. Vamos a ver. 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 Bueno. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. En este final, en esta parte, Sherry tiene el virus en la sangre. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. La peor, la peor niñera es la peor. La peor de las niñera. La peor de las niñera, tío. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. vamos a poner esto en su sitio que parece que poniéndolo en su sitio ya no hay que bajarlo más que me lleve aquí cuatro horas haciendo el tonto con Leon vamos no me jodas vamos a poner esto 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 y estamos hablando de uno de mis juegos favoritos esto también lo leímos con Leon y la verdad es que espero no ir con pocos huecos hostia puta ya me ha escuchado yo creo que me iban a matar pero no estoy guay pero no estoy guay estoy a tope lo que sí gasta muchas granadas ¿cuántas granadas? joder 7 granadas 7 granadas y ya está y ya está y ya está y ya está muy importante aquí y ya está 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y yo diría que estamos bien. Lo que han hecho en el remake realmente es poner lo mejor de los dos mundos. Haciendo como una especie de única historia. Está bien. De esa manera también el clásico mantiene cierto encanto. Único. Aunque bueno, yo el remake no lo he... Pero he pasado con Leon y luego con Claire. Pero no con Claire y luego con Leon. Pero yo no creo que cambie. Y yo se te has comido los tres, ¿eh? Ha sido, vamos, el desayuno perfecto. Parece que estoy cargando la ballesta con cuchillos. Vale, deja así un segundito por si lo quieres parar. Pero esto ya lo hemos leído. Esta es la cuarta B, ¿vale? No lo voy a poner otra vez. Aquí hay dos likers poderosos. Así que por si acaso voy a utilizar esto. Yo no quiero que me metan un buen viaje y me maten de un golpe. Que no he guardado. Que no puedo. Que no quiero que haya llevado a misalnya. Como lo hagan un golpe. ¿No? Ya女? Ya. 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 la cinta de tinta más inútil de toda la historia de los videojuegos que carajo, que reyo, hay una cinta de tinta que estará en un minuto de la otra si, ahora va a la cinta y a la cinta no temäcio no teio si teane, la cinta de tinta ¿Y yo que me muero? No es posible, tío. No es posible. ¿Qué forma más idiota de morir? Creía que tenía toda la ventaja. Creía que con dos granadas de esas me los cargaba. Y he ido ahí a bocajarro y cuando me he dado cuenta ha sido ya demasiado tarde. Tengo que volver a hacerlo todo. Todo, 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 todo. Tengo que hacerlo todo de nuevo. Empujar la caja. Todo, todito, todo. Todo, todito, todo. He sido muy torpe también en no haber guardado, ¿eh? Muy confiado, muy estúpido. He perdido media hora de mi vida. Media hora de mi vida, por estúpido. Por estúpido. Esta parte la voy a unir a la siguiente y ya está, ¿vale? Será una parte de una hora y punto. Ya está. Tengo que volver a vencer y todo a... A William. Es ridículo. He sido estúpido en todos los sentidos. He sido imbécil. Completamente imbécil. Yo tengo que matar otra vez a Mr. X y todo, tío. ¿Y yo cómo no he guardado? Estoy imbécil del culo. ¿Por qué no he guardado? He guardado por tonterías. De verdad, he guardado hasta dos veces. Seguía a veces. Y volví, volví a guardar. Y ahora que he avanzado un montón, un montón, voy y no guardo, tío. ¿Será posible? ¿Será posible? De verdad que no me lo explico. ¿Qué cabreo tengo ahora mismo? ¿Tengo un calor? Voy a quitar esto. ¿Qué calor tengo? Iré lo más rápido posible y ya está. ¿Es lo que hay? Esto es parte del juego. Me puede pasar a cualquiera. Me ha pasado a mí. Estoy grabándolo. Pues a cualquiera le puede pasar. Que vas avanzando, que vas avanzando. Que se te va la olla. Que no guardas, que no guardas. Que por alguna razón te cree que te ha sobrado. Y la cagas. Mira, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a aprovechar y voy a no... No voy a encender el monitor. A ver qué pasa. ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! La cagada. ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a encender ahora el monitor. En el monitor no hay nada. Sí que hay. Hay una puerta. No hay nada. No hay nada. Vamos a coger, por si acaso, más. No quiero que me pase lo mismo. Tengo un coraje, Tim. De coraje tengo. Es que podría incluso haber seguido de frente, haber pasado de las dos plantas y... ¿Y qué estoy haciendo, tío? ¡Qué coraje, Guillo! ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! No lo necesito, ¿seguro? ¿Estás completamente seguro, Resident Evil 2? Que no lo necesito. Ok, Sherry. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¿Claire? ¿Qué fue eso? No te preocupes. Solo espera aquí. Voy a ver lo que era. Tendría que haber guardado en la sala de espera esa. Ya está. En la enfermería. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Ya está claro, las de fuego son más fuertes. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que haber guardado en la sala de espera. Tendría que guardado en la sala de espera. Tendría que guardar en la sala de espera. Gracias, Claire. Aunque soy un niño solo, ni siquiera de mis padres han pasado mucho tiempo conmigo, debido a su trabajo. Pero ahora que estás conmigo, finalmente tengo alguien que confiar en. ¡Gracias! 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 bien ya estamos aquí otra vez el cielito al pie del cañón con palas y con martillo mira, que si, que si, que no, que no que se va, que se va no lo he leído bien, pero me parece como he dicho en las partes anteriores, me voy el fin de semana este no es el siguiente a una casa rural con mi amigo y creo que el dueño de la casa nos la ha dejado más barata y eso es una buena noticia muy buena noticia ah, voy tonto ah, voy tonto más luces de color más luces de color el interruptor este que el mando de la play 4 verde, rojo, azul y ahora creo que se pone también amarillo y morado amarillo amarillo que flipada Gracias por ver el video. Ahí ha habido un poco de trampa, ¿no? Se ha movido ahí un poquito, un pelín. ¿La habéis notado? Ya está en su sitio. ¿Qué granadas tengo? ¿Qué? 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 ¿Dónde están? ¿Qué? 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 Me han dado cañita, ¿eh? Casi que es mejor llamar su atención Y tenerlos de frente a ambos Casi no Es lo mejor Es lo mejor A ver qué pasará ahora Volveremos a escuchar ese grito extraño ¿Qué es lo mejor? A ver qué pasa aquí Miedo me da El grito parece que es parte del... Del juego Si a alguien le pasa No lo sé La clave está en... En levantar la disquetera La tapa de la disquetera de la Play Y volverla a cerrar Y volverla a cerrar El disco da vueltas de nuevo Y funciona ¡Hostias! Qué fuerte, tío ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues voy a guardar aquí Y cuando guarde Aquí empezaré la siguiente parte Voy a comprobarlo Todo correcto Todo correcto Todo correcto Todo correcto Gracias.